En primer lugar debo decirle que lo veo muy bien, a pesar de que algunas personas piensan que estás mal, te veo regio después de lo que te he dejado de ver. Estoy muy contento con mi retorno a Hable el Pueblo, feliz. El público esperaba el retorno al programa y ahora es Navidad, mes de Teletón como yo le llamo. Y en este mes de Teletón hacer Hable el Pueblo con toda esa gente maravillosa que va a cumplir 20 años acompañándome en el programa, me ha reconfortado. He regresado a la televisión, pero creo yo que lo más importante es hacer un periodismo como el que estamos haciendo. ¿Cómo nació esa idea, Ricardo, de la carnetización que hoy día hemos escuchado? Estábamos nosotros viendo un canal de televisión y una encuesta. Y fue tal la sensación de cachondeo, de tomadura de pelo en esa encuesta, que decidimos asumir un reto antes de fin de año. Un reto que hace posible defendernos de una posibilidad de fraude, hace posible que demostramos que tenemos dignidad, que tenemos respeto con nosotros mismos, autoestima a nuestras ideas, a nuestros valores, a nuestros sueños, a nuestros objetivos. Que no podemos estar conformes cuando un maestro gana menos de 200 dólares. Me quedo corto, 100 y pico dólares gana un maestro. Y el ministro de Economía, tengo entendido, gana 25 mil soles al mes. Entonces cuando hay estas diferencias, nosotros tenemos que salir al frente en defensa de los pobres. Yo me siento muy contento porque primero estoy mejor de salud. Me siento mucho mejor de salud. Me siento espiritualmente fuerte para iniciar la campaña en enero. Pero antes de enero tenemos que fortalecer nuestro canal, darle el lugar que se merece, el canal 11. Un canal que ha luchado mucho para subsistir. Un canal que no se ha hipotecado. Un canal que no se ha vendido. Un canal que no ha bajado los brazos. En aras de mantener la libertad de expresión, que es la libertad máxima del ser humano. Un hombre puede estar en un hospital. Un hombre puede estar en la cárcel. Un hombre puede perder incluso la libertad de moverse en una cárcel. Pero a ese hombre no se le puede privar la libertad de hablar con un amigo, de decir lo que piensa. Yo creo que esa es la libertad más importante, la del hombre para poder expresarse. Y el canal 11 refleja eso. Queremos hacer algo por el país. Y si la gente vota por Fujimori y gana Fujimori, dicen que cada país tiene el gobierno que se merece. Pero los gobiernos, como el pescado, cuando duran mucho tiempo se descomponen. Se corrompen. Y comienzan a apestar. Y algo apesta acá. Ricardo, ¿no te parece que los demás candidatos a la presidencia deberían pronunciarse con respecto a los medios de comunicación? Mira, nosotros hemos hecho una firme defensa en ese punto, porque no podíamos nosotros aceptar que mientras se cierran bazares, la SUNAT hoy día cerraba a una empresaria que tenía 20 trabajadoras. Ahora ella se ha tenido que quedar con sus hijas trabajando. Lloró en el programa Hablé el Pueblo. Y mientras la SUNAT, una especie de gestapo, le está cayendo a todos los pequeños empresarios que quieren prosperar, que quieren salir de la informalidad para entrar a la formalidad, le regala a los medios de comunicación en una campaña electoral que la IR ha considerado como un vejamen, como una de las agresiones más fuertes a la libertad de expresión, y mañana en mi programa Hablé el Pueblo voy a referirme a ello, está regalándole la plata a todos los peruanos. Entonces, estas son las cosas, las diferencias, por las cuales nosotros nos estamos revelando. A la gente le sorprende que hoy día se hable de las cosas malas del gobierno. Yo he hablado siempre de las cosas buenas del gobierno. Yo hablé, incluso el presidente inauguró todas mis obras. Yo hacía una obra, el presidente ahí estaba su placa, porque a mí no me importaba quién las inauguraba. Pero cuando vino el 776, que ha privado a Lima de 18 obras, y se ha tirado contra toda una ciudad, tengo que decir por lo menos, como peruano, como limeño, que mi madre esté enterrada acá, y mis abuelos también, tengo que decir, señores, podemos perder todo. Pero la libertad de reírnos, la libertad de expresarnos, la libertad de amar, la libertad de querer una patria grande, eso no nos lo puede quitar nadie. Una cosa que también quisiera preguntarte, ¿qué pasa? Este año no va a haber Teletón. No sé, creo que hay problemas en la organización. Yo lamentablemente no he podido estar al frente de la Teletón por la lesión. La Teletón, que fue la parte más importante de mi vida, me enseñó a darme cuenta que mientras nosotros estamos acá gozando de salud, hay mucha gente que está en los hospitales. Nadie se da cuenta nunca cuando la realidad no le toca la puerta de su casa. El tipo que está en un casino, el tipo que está comiendo bien, el tipo que está en un restaurante, el que se acaba de comprar un carro último modelo, piensa que el Perú está maravilloso. Es como la salud. Cuando uno está con salud, uno piensa que hay enfermos. Pero cuando tienes que ir a neoplásicas a visitar a un amigo, cuando tienes que ir a un hospital por una operación, o el médico te dice que te ha encontrado un quiste, tú ya piensas que siempre estuviste enfermo. Y lo que yo siento en mi país es eso. Yo siento que el país está enfermo en sus entrañas. Pienso que el Perú está enfermo del alma. Y hay que curarlo. ¿Sabes cómo? Diciéndole, pónganse de pie. Que gane el mejor candidato. Pero que pare la manipulación. No nos vamos a dejar manipular. Aquí, cualquier persona que viene con unos cuantos centavos, compra lo que un peruano no puede comprar. Adquiere lo que un peruano no puede adquirir. Invierte lo que un peruano no puede invertir. No sé por qué los peruanos no invierten. Tal vez porque son los mismos. Los mismos que no quieren al Perú, y que solamente están con el Perú, con el Perú cuando el Perú les da algo para el bolsillo. Pero cuando yo veo las diferencias, que estas se ensanchan, la gente me dice que soy rojo. No solamente del pelo, sino que soy medio rojimio. Aunque eso está ya trasnochado. Pero es verdad. Es verdad. Me lo dicen porque hablo con esta franqueza y hay mucha gente que no le gusta escuchar la verdad. Bueno, ese era un programa con la otra Laura, no la Laura de hoy. ¿No? Hay un cambio total. Laura Bozzo trabajaba en Canal 11. Una de las cosas que me dicen, que cómo creé, yo creé a Laura Bozzo. ¿No? Yo hice a Laura Bozzo. Bueno, yo no la hice. Ella se hizo por sus méritos o sus deméritos. Yo no sé. En este país a veces los deméritos son méritos y los méritos no sirven. Y como veremos también, se dijeron cosas muy importantes ahí. Como que no nos vendimos nunca. Y las ideas fuerza que yo decía en aquella época son las mismas ideas que sostengo ahora y que defiendo ahora. Y quiero decirles algo también a todos ustedes. Que nosotros jamás nos echamos. Jamás nos echamos. Y ese es el precio.